Pues nací el 11 de noviembre de 1926, por favor, en la hacienda del Barcal. Pues tengo cinco hermanos, tengo siete hijos, cuatro mujeres y tres hombres. Con fecha y armas distintas, pero todo ha sucedido en una cuadra maldita. Primero fue Pancho y Pedro, después Polo con Armando. Y el año 69 se oyó la risa del diablo, el día que a Jesús García lo mató su hermano Paulo. Palomas que van volando, llévense este maleficio, pa' que esta cuadra maldita vuelva a ser lugar tranquilo. Y que las gentes del pueblo sigan cantando el corrido, que sus antes y vivencio llegaron hasta el final. Después Horacio Cepeda y un policía judicial, 357 Magnum, la porta a un hombre cabal. En esta cuadra maldita, la ley es cosa perdida. Porque saben que los hombres ven con desprecio la vida, al que se muere lo entierran, y al que se aleja lo olvidan. Palomas que van volando, llévense este maleficio, pa' que esta cuadra maldita vuelva a ser lugar tranquilo. Y que las gentes del pueblo sigan cantando el corrido. Y así se fue Martín Chávez, el cantor del barretal Tamaulipas, que le ha cantado a la cuadra maldita, al califa, a Otilio Betancur y tantos corridos más. Martín Chávez, un orgullo de Tamaulipas. Martín Chávez.